Quisiera presentarles lo que pasó en Madrid para que ustedes vean lo que pasó con Patria y Vida porque me gustó mucho que se manifestaran allí. Se habló de Patria y Vida en el estreno, se habló de los presos políticos, se habló de la situación real de Cuba y que esto recorre España es súper importante porque los españoles han sido durante muchos años el principal medio económico de los castros, a muchos niveles. Si los exiliados hemos sido un motor financiador de la dictadura a través de chantaje emocional, a través del dolor de nuestras familias, a través de la responsabilidad y del amor familiar de querer ayudar a los nuestros, ¿verdad? Pues los españoles yo diría que serían como el segundo renglón de la economía cubana. El turismo es uno de los renglones más importantes junto con las remesas, la venta de servicios médicos, etc. Entonces, por tanto, cuando tú vas allí, a España, estás apuntando a un target muy importante que hay que quitarle a la dictadura y es el engaño que ellos tienen con los españoles. Por eso llevaron a los youtubers españoles, por eso llevaron a los artistas de Aida, por eso ellos siempre están atrás de toda la vida de los artistas españoles y de los influencers españoles para que los españoles sigan yendo a Cuba a turismo sexual o a turismo familiar o al turismo que sea, hacer negocios, porque recordemos que también es uno de los socios comerciales más grandes que tiene Cuba, de los inversores más grandes que tiene Cuba. Entonces, llevar esto es un golpe a la dictadura a muchos niveles, no solamente a los propios cubanos que están allí, que históricamente han ido mucho a Cuba, sino también a los que hacen negocios con Cuba, sino también a los españoles como tal que están dejándose meter el comunismo en España. O sea, es una movida, una movida artística, sin lugar a dudas, una movida empresarial, pero es una movida política brutal, brutal, con un efecto político inmediato, directo y aplastante. Por eso es tan, pero tan importante lo que están haciendo Jotuel y Beatriz y estos activistas que se trasladaron a la Premier en Madrid de Patria y Vida, el documental para levantar las voces por los presos políticos cubanos y por todo el pueblo cubano que está está esclavizado en Cuba por la dictadura. Miren aquí esto, me encantó, me encantó, me encantó. Miguel, ¿qué te lo hiciste tú? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! la cámara no no y ah y buenas tardes desde acciones por la democracia estamos transmitiendo este evento realizado por nuestra convocatoria y esta presentación de nuestro grupo ¡PACIA Y VIDA! ¡PACIA Y VIDA! ¡PACIA Y VIDA! ¡PACIA Y VIDA! Bueno allí se puso el documental se puso el banderón con todos los presos políticos y más allá no sólo con todos los presos políticos sino con los muertos del castrismo todos los presos del 59 también, los fusilados todos los rostros que hay en las casas del preso aquí en los Estados Unidos o sea, estamos hablando de que es un impactante visualmente es un performance muy impactante más el documental con toda la realidad del cubano con los artistas que tenemos presos por cantar una canción y por querer manifestarse y por querer elecciones libres eso es de un impacto tremendo para los españoles porque los españoles son de las personas que se manifiestan cada dos por tres ellos salen a la calle por cualquier cosa entonces viendo la realidad de primera mano y de dos estrellas dos estrellas como en España internacionalmente también por supuesto como lo son Yotuel y Beatriz es brutal es brutal porque Beatriz Luengo es una de las primeras estrellas de España se puede decir es una muchacha que es sumamente popular y conocida respetada no solamente por eh su talento musical sino por su talento como actriz es una estrella en España y estamos hablando que Yotuel también es muy reconocido en España como actor y como músico eh y como productor entonces estamos hablando de un impacto triple más allá que va más allá se invitaron a muchísimos a muchísimos talentos españoles estrellas también de la televisión y de y de la música estuvo Marta Sánchez estuvo Paco en fin estamos hablando de gente muy eh conocida muy respetada que es importante llegar a ellos con este mensaje porque después de eso ninguno de ellos se puede parar ahí a defender la dictadura después que vean la realidad de lo que está pasando ahora en Cuba no es un documental de hace 50 años atrás es un documental de este momento de lo que está sucediendo entonces me parece tremendo hay un mapa eh se puede ir a la a la página eh patria y vida la película punto com y ahí van a ver el mapa de dónde están eh proyectando la película y dónde lo pueden ir a ver llévate a un amigo español llévate a a tu familia si todavía no comprende bien llévate a tu esposo a tus hijos llévate a alguien contigo invita a alguien regálale una entrada para que eh podamos llevar ese mensaje por toda España y parar no solamente aquí en Miami no solamente los cubanos parar en este momento y hacer el parón para terminar con esa dictadura ahora que está en su peor momento sino llevar a los españoles a un parón también si lograr si lográramos eso eso sería el fin el fin de la dictadura y por supuesto el comienzo de la libertad y de y de la de la gloria para Cuba ok me encantó eso miren aquí lo que dijo eh Beatriz eh en en su en la presentación Beatriz y Otuel eh en la presentación de Patria y Vida allí en eh en Madrid miren qué bonito aquí lo tengo sí bueno normalmente no suelo ponerme nerviosa pero hoy estoy nerviosa estoy nerviosa porque las no sé cuáles son las razones por las cuales un director un día decide coger una cámara y grabar algo que estaba ocurriendo frente a sus ojos en nuestro caso fue el miedo pero alguien nos aconsejó que grabar nos nos protegería así que embarazada de ocho meses me puse a grabar a mi hijo gracias y le pedimos a a un cámara maravilloso que también se me jugó en Cuba le metí un preso por ello a un cámara que grabara a los muchachos del movimiento San Isidro y a y a los otros chicos que son parte de la canción no os puedo detallar todo lo que vivimos primero porque están aquí mis padres y hay muchas cosas para las que todavía no estoy preparada y porque tampoco es el foco de esta película el foco de esta película no es mi dolor ni mi miedo el foco de este de esta película es primero contar la historia de mi esposo el chico nos casamos y nos prometimos que lo suyo era mío y lo mío suyo y en esa fórmula entraba el dolor también veo sus ojos todos los días como sueña con llevar a nuestros hijos un día a Cuba y enseñarles el colegio suyo y la casa de su madre y como él millones de cubanos así que por él y por el amor decidí continuar la cinta y aquí estamos en mi ciudad de todas las ciudades del mundo donde nos hemos presentado con los festivales que por cierto ha sido un milagro porque nos empezamos a someter en las webs solos donde ponía dirección, ponía Beatriz Luego, persona de contacto, Beatriz Luego, prensa, Beatriz Luego a veces ponía Beatriz Contario para que no se notara que estaba tan sola y nos fueron seleccionando para los festivales de documental más importantes del mundo y allí fuimos y empezaron a premiarnos y nos dimos cuenta que de repente teníamos algo que trascendía a nuestra propia realidad, a nuestra familia y encima ayudaba a poner en un contexto a un país que siento que a lo mejor necesita un poquito más de contexto así que estamos aquí en mi ciudad empecé con 15 años en el Teatro López de Vega y pasaba por aquí que me iba a decir que iba a estar un día aquí así que muchas gracias a todos los que estáis aquí sentados porque todos habéis venido en invitación directa y personal significáis para nosotros así que gracias a esta visita, a este documental que tomo como un abrazo para nosotros gracias gracias bueno, sinceramente quiero decir que gracias porque no siento cubana que has tomado estas ganas de libertad tuyas también y me has ayudado a mí, a mi pueblo, a Michael, a gente de zona, al Funky, a Luis Manuel a que su historia se conozca, a visualizar el dolor que sufrimos los cubanos y las ganas que tenemos de una Cuba libre, de una Cuba linda, de una Cuba para soñar de no tener que mirar de Cuba, de no tener que mirar de Cuba para soñar gracias a este documental gracias a ustedes por eso, no tengo vida para más ante todo esto y a ustedes un millón de gracias porque a todos en el fondo nos duele un poquito Cuba todos sabemos la realidad de Cuba todos sabemos entre susurros lo que nos dicen los cubanos como están en Cuba que ganas de que esto se acabe que ganas de ser libres este documental, como siempre digo yo una imagen vale más que mil palabras gracias a todos los amigos que están aquí a todos los actores a todos mis amigos cubanos a una persona que quiero mandar un saludo muy grande que es Rafa, el presidente del Universal Porche que me firmó a mí cuando viví a Madrid con 19 años siendo un niño con ganas de triunfar con mi primer proyecto Richa y me dijo, yo no entiendo nada del rasco bueno, pero creo mucho en ustedes Rafa, gracias gracias a mi hijo que está por ahí que le voy a decir como me dice mi mamá hijo nunca tengas miedo de hacer el bien porque el día que tengas miedo hacer el bien comienzas a hacer el mal aunque cueste aunque a veces da miedo aunque a veces te asusta el bien siempre hay que hacer porque no hay nada más lindo y más justo en esta vida que hacer el bien y lo que ha hecho hoy en este documental es el mejor bien que se le puede hacer al pueblo cubano muchas gracias la verdad es que hay que yo por lo menos me siento agradecida de la propia Beatriz porque Beatriz es verdad que no tiene por qué hacer esto y lo está haciendo y para la gente que estaba hablando ahí porque hay gente que no les cae bien o no les gusta o eso es mentira o hacen están haciendo negocios por supuesto que están haciendo negocios todos estamos haciendo negocios ok tú sabes quiénes no están haciendo negocios pueblo cubano se están poniendo de hambre tú sabes quiénes no están haciendo negocios los presos políticos no pueden los opositores no pueden hacer negocios hacer negocios no es malo los malos son la dictadura que quieren hacer negocios ellos nada más entonces hacer negocios hay que vivir de algo hay que mantener a los hijos que tú quieres que no hagamos negocios y vivamos de otros no me parece y lo otro es que uno a veces peca de querer interpretar o de pensar y imaginar las motivaciones de las personas hay porque lo hace por dinero hay porque lo hace por esto chicos eso es lo que siempre dice la dictadura y yo trato siempre de alejarme de lo que dice la dictadura entonces las personas que hacen acciones contra la dictadura y por la libertad de Cuba bienvenido sean y los aplaudo mañana se va a comer con Mariela Castro me siento aquí barremos el piso pero hoy están haciendo algo súper importante y fíjate si es importante en un momento clave gracias Alicia mi amor revoltosa vipi bella por ese súper chat que dice Alicia en estos momentos que España arde con la corrupción del PSOE es muy importante y